Hace mucho tiempo el ser humano fue un experimento de la evolución Pero de repente algo se rompió Víctimas de nuestro propio ego La avaricia y el ansia por dominar Cada paso adelante eran dos para atrás La tecnología iba avanzando Mentalmente era nuestra involución Mientras tanto los de siempre toman el control No hay vuelta atrás, debes correr Te persiguen los fantasmas de la red El miedo tiene el poder No seas igual, escápate Sé la oveja negra que no quiere ver Desactiva su poder El rebaño está controlado Por la onda subliminal de un robot Bailando bajo el consumo de algún dios El pánico lo controla todo Ya te dicen ellos como has de pensar Marionetas de vuelta al Neandertal La tecnología iba avanzando Mentalmente era nuestra involución Mientras tanto los de siempre toman el control No hay vuelta atrás, debes correr Te persiguen los fantasmas de la red El miedo tiene el poder No seas igual, escápate Sé la oveja negra que no quiere ver Desactiva su poder Hay sangre en la pantalla Muere tu personalidad Ya eres uno más Le da la libertad Solo nos queda luchar Mientras podamos pensar No hay vuelta atrás, debes correr Te persiguen los fantasmas de la red El miedo tiene el poder No seas igual, escápate Sé la oveja negra que no quiere ver Desactiva su poder No hay vuelta atrás Debes correr Te persiguen los fantasmas de la red El miedo tiene el poder No seas igual, escápate Sé la oveja negra que no quiere ver Desactiva su poder No hay vuelta atrás Debes correr Te persiguen los fantasmas de la red El miedo tiene el poder No seas igual, escápate Sé la oveja negra que no quiere ver Desactiva su poder El miedo tiene el poder No seas igual, escápate Su poder No seas igual, escápate Entrago su poder No seas igual, escápate No seas igual, escápate La oveja negra que no quiere ver Gracias.